Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Diablo 2 Para continuar por aquí donde lo dejamos Bueno, me he metido un momento al juego, he aparecido evidentemente lo que era en el poblado, he venido hasta aquí Y bueno, pues me ha caído este fajín y este anillo, no lo he podido evitar, ¿vale? Porque es que he estado haciendo una prueba, he puesto lo que era la pantalla a tamaño completo, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente lo que es el 16.9, lo que es ese tamaño apaisado No está preparado para este Diablo, que evidentemente todo lo que son los gráficos y todas las cosas estaban hechos para 4.3 Así que como no ampliaron lo que era el tamaño de cámara, o sea, lo que es la parte visual que tenemos aquí Esa, digamos, sección que nos muestra lo que es el juego Es una sección que está hecha en esa proporción de aspecto de 4.3 Así que no hay solución para ello, al menos de un modo inmediato La hermandad te da la bienvenida ¿A ti te puedo vender cosas? No, ¿verdad? Contigo solamente puedo hablar y cosas por el estilo Así que no me lo puedo poner ni siquiera en una pantalla grande ni nada, ¿vale? O sea, tengo que jugar con la pantalla pequeñuca Buenos días Porque si no me peta el cerebelo Porque he probado, ya os digo, a jugar un poco así Y no, que no, que no, que no, que no, que no Vale, esto lo vamos a vender 6 a 11 Esta también, vamos a venderla Esto lo vamos a vender La verdad que la vara me gustaba mucho porque tenía uno más de resurrección con el tema de los esqueletoides Pero, a ver si me entendéis, que tampoco es que me sirva de mucho Así que bueno, esto está fuera Esto lo quité porque Vale, el otro daba un poquito más de... Vale, ok Vale, deberíamos conseguir pergaminos, ¿vale? Para poder identificar estas dos cositas Y la verdad que empieza a estar un poco petadito con el tema de las gemas Que de momento no tengo tampoco, ni siquiera Ningún... Voy a quitar el mapa, un segundo No tengo ni siquiera ningún sitio donde poder gastarlas Y evidentemente pues me está superando enormemente Así que bueno, yo sé Comerciemos Dame pergaminos, anda Hazte con todos, premo Venga, algo así Vale, más 3 de mana Eh... Meh ¿Y esto qué? El Fagin este evidentemente sí que me mejora Un 17% de defensa mejorada El otro tiene un 19 Bueno, perfeccionada Pero me da stats Así que me voy a llevar el otro Y el anillo la verdad que es Kakurria Bueno, como sabéis Bueno, ayer, evidentemente cuando... Bueno, ayer no, antes de ayer, perdón Cuando grabé el vídeo este Os estoy hablando del tema del negro amante Que yo no llegué a utilizarlo Porque me sonaba que era un personaje Que metieron con la expansión Y no, muy cierto Me dejasteis en los comentarios Que era un personaje que venía de base Y yo no sé por qué Pues tenía asociado lo otro, ¿vale? Eh... Vale, yo creo que... Es que las pociones... No sé A lo mejor en algún momento dado Utilizo una poción de resistencia Lo dudo, ¿vale? Porque entre otras cosas No me acuerdo nunca ni de que existen Es una cosa... Que va muy en mi ser, ¿vale? El tema es que se me olviden Así que yo creo que directamente Las voy a vender ¿Vale? O sea, vamos a... Y vamos a vender unas cuantas de maná Es que, sinceramente Me voy a quedar con las gordas de maná Y el resto que les peten, ¿sabéis? O sea, no sé Si es que luego después no las utilizo Tío, si es que soy... Soy un germen de personas Y es que estas cosas no las utilizo, tío Y yo qué sé Pues al final Acabo teniendo un inventario Plagadito de mierda Y todo porque no utilizo la mitad de las cosas Yo qué sé Así que, bueno Nos vamos a ir así Ya tenemos tres esqueletoides Lo cual está muy bien Creo que no tengo ningún punto para subir Y bueno, la idea sería hoy conseguir Llegar hasta Andariel No sé si seré capaz A lo mejor lo tengo que hacer en dos episodios ¿Veis? Más pociones de resistencia Más cosas Que de verdad os lo prometo Que es que no lo utilizo A ver, las pociones curativas Sí que me las podría llevar Las ligeras y las menores Vale, porque eso sí que... A ver, quieras o no Al menos de momento Igual que el portal de la ciudad Son cosas que sí que cabe La posibilidad, aunque sea remota De que las gaste todas Pero... Que tampoco se me suele dar mucho el caso Voy a matar por aquí mientras tanto Esperamos, llevamos suficiente ejército Como para poder dejarlo por aquí Que se entretengan ellos Vale, bastante bien Vale, ahí estoy viendo una entrada Una guarida Así que... Vamos a ir de cabeza por ella Poción de maná Que me voy a utilizar Vale Hay un poquito aquí Que parece que Se ha juntado más gente Ya a la debida Un escaleto No sé si me han matado uno Así que... Bueno No pasa nada Vale, templo de recarga de maná Que viene bien Porque como veis He bajado un poquito Al utilizar la habilidad esa Pero que ya veremos Si lo golpeo más adelante Me sirve para algo Hay una duda Que tengo Que hoy lo vamos a resolver Y es el hecho de que Si yo ahora mismo Cambio de habilidad O sea Cambiara lo que es la resurrección De esqueletos A cualquier otra Desaparecerían Evidentemente No lo puedo probar ahora mismo Porque no tengo más habilidades Pero Desaparecerían los esqueletos O los esqueletos se mantienen Porque en caso de que se mantengan Puedo tener otra activa diferente Vale, esta ya la hicimos Por eso aparecía Marcada en el mapa Ok En el caso de que se mantengan Pues estaría bastante OP El tema No sé si me explico O sea La idea sería Invocar los esqueletos Pero luego después Hacernos cualquier otra cosa No sé Qué habilidades tiene este Me acuerdo que el paladín Por ejemplo Tenía una crea de espinas Que era una pasiva Que estaba bastante bien Por cierto Templo de la explosión Este ha pegado un petardaco ¿Verdad? Vale, normalmente Cuando ponen Templo de la explosión Te lo puedes imaginar Lo bueno Son las pociones estas Porque las voy a vender Si esperabais Que las utilizara Lo siento Lo siento enormemente Por haber defraudado Vuestras expectativas Pero vamos Eso es pasta para mí Fundamentalmente ¿Y para qué quieres tanto dinero? Pues la verdad que no lo sé Porque luego después Probablemente Ni siquiera compré nada Mientras que los esqueletos Se encargan del resto de cosas Yo voy a saco A cargarme A esos señores Vale, otro portal de la ciudad Una matista Por aquí Bastante bien Viene más viéndolo El tema de las gemas Porque sí que recuerdo Que las gemas Se podían No solamente encarzar Que eso es lógico ¿Vale? Sino que luego después Se podían combinar No me acuerdo exactamente Cuál era el El índice de De combinación Si era 3-1 O algo así Que creo que sí Es decir 3 gemas De un nivel inferior Para conseguir una de nivel superior Y bueno Vamos a limpiar esto Pero realmente Es que ni siquiera Lo necesitamos especialmente De hecho Creo que vamos a subir Por el camino ese Que hemos abierto Que se ha quedado ya Aquí ese caminito Pues por ahí Probablemente Nos metamos en 0,5 Lo que sí que me acuerdo Es que estos Chamanes Luego después Cuando estábamos dentro De lo que era el templo Eran Bastante duros Así que No sé que tal Vamos a ir ahora Porque evidentemente Las veces que jugué No iba con un puto ejército De esqueletos ¿Vale? Esto es algo nuevo Y hablando de Ejército de muertos vivientes Tengo ganas De que salga ya la película De El cementerio De animales Que la van a Reeditar Y la verdad Que lo que he visto En el trailer Me ha gustado bastante Y por qué os comento esto Mientras que juego a Diablo Porque soy una persona Que hablo de muchas cosas Al mismo tiempo Y yo que sé Me ha molado Así que A ver que tal está La peliculilla De cementerio de animales Porque de momento Como le suele pasar A todas las películas De miedo Los niños Me acojonen ¿Vale? O sea Da mucho miedo La niña esa Ya sabéis que todo viene Porque La película Creo que de hecho En el libro original Todo venía porque Resucitaban una mascota Y luego después A partir de ahí Se empezaba a liar Todo parda Porque había un He recogido aquí Demasiadas cosas Que no me han valido Para nada Pero bueno Bueno Esto es para hechicero Más bien Pero Oye Hoy no está bien Busca Demasiadas tumbas vacías Vale Hay que matar al cuervo sangriento Pues ahora vamos Vale Ahora lo buscamos A ver dónde está Es el señor Y como os digo No me acuerdo exactamente Como empezaba Así que El rollo estaba Este es el pueblo sangriento O sea Espérate que vas a recibir Lo que no está escrito Amigo Sí que me acuerdo Que había como una especie De cementerio indio O no sé qué historia Que evidentemente Lo que enterraban allí Pues resucitaba Un poco como Como lo de la tierra De Caín De De la serie de Sabrina Que si no habéis visto La nueva serie de Sabrina Os la recomiendo Está bien No sé si dañan Los rayos esos Espero que no Porque me he quedado aquí Para Pero es que me quiero llevar A esta armadura de cuero Ya sabéis Tiene mejor pinta Ahora Eh Bueno A ver Tiene Tiene más defensa Pero como realmente Lo que me interesa Lo que me interesa Descansa en paz Pensaba que estaba diciendo Algo interesante La verdad que lo que ha dicho Es una gilipollas Como un castillo Eh Bueno Eh ¿Qué más hacemos por aquí? No tengo ya prácticamente El amuleto El amuleto Lo podríamos identificar Me va a venir bien Sea lo que sea Me va a venir bien Y Bueno A ver si podemos hacerle Un poquito de hueco por aquí Algo más Antes de irnos A ver Esto no Eh Hacha de mano No va a ser buena ¿Vale? Porque no va a ser buena Pero Eh A ver Y por aquí ¿Qué más? Cámbiate pociones De estas aquí Por ejemplo Que son mejores Uh 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 Es que la armadura De cuero esta No me va a caber A no ser que haga esto Y ni siquiera la puedo identificar O sea que puede que sea Auténtica bazofia No me sirva Vale Ya hemos completado Entonces La parte de Caixa Y Vamos a mirar Donde ha sido Exactamente Ha sido en el cementerio ¿No? A las pruebas Me remito Pero vamos a intentar Buscar a ver si hubiera Por aquí algún Portalete Que me imagino Que no lo va a ver Ahora podrías utilizar Una poción de resistencia Bueno O sea Para una vez que la voy a utilizar Mira fíjate Ahora me paro aquí un poquito Y mato Y recupero esa resistencia Exactamente igual Simplemente Nos quedamos aquí un poco ¿Qué has tirado? Mierdas Venga a ver Por aquí Es que me suena Que había un teleport Al cementerio Pero lo mismo Me lo estoy inventando Vilmente Puede ser Y no sería extraño en mí Lo se ha hecho ya de paso Pero bueno El caso es que hemos encontrado Ya lo que es Por lo menos La parte del cementerio Porque desde aquí Deberíamos de acceder A alguna zona Curiosilla No me acuerdo exactamente Si Andariel estaba aquí O sea En lo que es el cementerio De las criptas Que creo que sí Que es posible Y lo deberíamos de completar Bastante rápido La verdad Me acuerdo que la segunda vez Que jugué el juego Después de haberme lo pasado La primera y tal Matar a Andariel Me resultó Súper rápido Y aparte Súper fácil También creo que la segunda vez Que lo jugué Lleva un paladín Y ya bastante más daño Que la primera Así que No lo sé Bueno Vamos a utilizar un pergamino de portal Por aquello que tengo 15.000 Vamos a ir al campamento Y ahora venimos ¿Vale? ¿Qué os parece? Vamos a vender alguna De las 15.000 mierdas que llevo Caesar Habla conmigo Ocasia No puedo creer que hayas vencido A Cuervo Sangriento Aunque era mi mejor amiga Rezo porque su espíritu atormentado Se desvanezca para siempre Te has ganado mi respeto Y la lealtad de las arpías He puesto a varias De mis mejores guerreras A tu disposición Ok Vale Como veis ahora Lo que sería Bueno aparte de que aparece ya la opción de contratar Cosa que antes creo que no la teníamos Aparece Ahora aquí Page Bueno pues Page Es básicamente Otro compañero Normalmente la verdad que los compañeros En este juego No No me resultaron demasiado poderosos Vale No se ahora A lo mejor ahora resulta que Me tengo que comer mis palabras Están super bien Y cosas por el estilo Pero Simplemente en su momento No me dijo Absolutamente Nada Lo del tema de los compañeros Entonces Bueno vamos a ver esta vez Que tal funcionan Eh Porque solamente tengo una poción explosiva Recogí seis ¿Os acordáis? ¿Lol? Solamente me ha recogido una No se Se habrá alimentado el resto Se estará tirando unos pedos Que se estará rajando hasta el pecho Se las habrá vivido algo No entiendo Pero bueno Ok Está claro que nos enfrentamos A un mal difícil de comprender Y más difícil de combatir Solo hay un sabio Joradrin Versado en las historias Arcanas que podría aconsejarnos Se llama De Carcaín Debes ir a Tristan Y encontrarlo Espero que siga con vida Tristan Que me lo dejasteis en los comentarios Era el nombre que no me salió el otro día Que era el de la primera El de la primera Eh No quiero hablar contigo Quiero Ahí El del primer juego ¿Vale? Que era donde estaba la especie Como de cripta esa Que era por donde bajábamos A pegarle Tremebundas palizas Al señor diablo A ver A ver Defensa 31 Está guay Es el doble De lo que tengo Esta Hace como una especie de daño de espinas Me da 5 de vida Y me da resistencias Pero esto En el caso de que me peguen un golpe Me cubre bastante más Así que De momento me interesa El anillo de la luz 10 de puntuación de ataque Y más uno al radio de la luz Los 10 de puntuación de ataque Me gustan Quizá más que esto Así que Vamos a ponernoslo Y lo siguiente que vamos a hacer Va a ser Comerciar de nuevo Me voy a llevar Por lo menos Así Es que tengo demasiada mierda Tío Que es lo que me da rabia Tengo demasiada mierda Encima Vamos a vender Estas dos cositas Vamos a dejar las joyas Aquí en el En el alijo Pero es que voy Cargadísimo Tío Cargadísimo O sea Cargadísimo A unos niveles De ir cargado Por cierto El oro Lo podemos ir depositando Porque ya sabéis que Si morimos Perdemos todo lo que llevemos Encima Y cabe la posibilidad Bueno No que lo perdamos Sino que se cae en el suelo Y tenemos que ir a recogerlo Lo cual Pues os podéis imaginar Que no me apetece demasiado Esto lo vamos a vender Y esto lo vamos a vender Algunos estarán en su casa Diciendo Tío Pero es que eso te daba No os preocupéis Vale O sea De momento No me importa Ni lo más mínimo El tema de vender Objetos de ese tipo Oh dios Vale Vamos a dejar pociones Creo yo Vale Vamos a dejarlas en el cofre Directamente Y así Si morimos O lo que sea Pues pillamos Pillamos de aquí Las pociones Pero es que Chico Que no puedo llevar Tantas cosas encima De verdad O sea Que es que Llevo mierda Para joder Por culo Y lo que podemos hacer Es dejarnos por aquí Incluso los pergaminos De portal De estos también Con que lleve Uno encima Para poder regresar Tengo suficiente A ver Las pociones Esta semana Llevo de las Rejuvenecedoras Que básicamente Hacen el mismo efecto Que las dos Al mismo tiempo Así que Llévate esto Así Y por lo menos Parece que tenemos Un inventario Yo que sé Esto es una de las Peores cosas Que tiene Y a la vez Es una de las cosas Más bonitas De Diablo Vale Esto ya está completo Y esto dice Busca la guarida En el yermo De las afueras Del campamento De las arpías Esto no lo hemos hecho Vale Vamos a buscar La guarida esa Ahora después Vamos a venir Primero por acá Campamento De las arpías No sé Esto son Las llanuras frías No sé exactamente Donde estaba La guarida Esa Pero bueno Vamos a dar una Vueltecita por aquí Ya podríamos bajar Esa cripta Y creo que Ya os digo Que es ahí Donde está Andariel Casi A un 90% De De probabilidad Pero bueno Mientras que podemos Ir limpiando por aquí Un poco A Paige Que no me la toquen Que luego después Tiene que hacer Ahí sus movidas Con el señor Ciego Ese que va con el bastón Y el látigo Y tiene que Ejercer de abogada Así que por favor A Paige No me la toquéis Que cuando suelta El arco No veas tú No veas tú La que leía La señora Me he metido ahí A pecho Por alguna extraña razón Me ha parecido oportuno Ponerme con el nigromante A tanquear Pero vale Bueno No me queda resistencia ¿Habrá podido utilizar La poción de resistencia? Que ya Que ya Tranquilos Lo sé Pero que no pasa nada Que podemos caminar Un poco así Y volver a salir corriendo De vez en cuando Me voy dejando Algún cofre de estos Pero A ver si me entendéis Tampoco es una cosa que Que no sé Que ya veremos Para que utilizamos El oro Pero que de momento No le veo yo Que esto vaya a tener Mucho futuro Bueno vamos a subirnos Por aquí fuerza Evidentemente Y un poquito más De vitalidad Por si acaso Y un poquito más De energía Vitalidad más que nada Por lo del tema De la resistencia Quiero ir corriendo A todas partes A ver Maldiza un grupo de monstruos Y reduce el radio de visión Maldiza un grupo de enemigos Aumentando el daño no mágico Que reciben Invocación Golem de arcilla Crea un golem de la tierra Para luchar en tu bando A ver si me entendéis Suena muy bien Resucitar a un esqueleto mago Se proyecta sobre el cadáver De un monstruo Resucita a un esqueleto mago Que pelea en tu bando Interesante Y por aquí Que tenemos Veneno y hueso Dientes Disparan bombardeo de dientes Invocados con púas Crea un escudo giratorio De hueso Que absorbe el daño De la referiega Y hace que tus ataques Con dagas Sean venenosos Vale Pero esto es solamente Ataque con dagas Lo cual no me interesa Demasiado Quiero probar Alguna de estas Me apetece Vamos a hacer esto Vale Un segundito A ver Yo ahora mismo Tengo a los A los esqueletos Vale Yo ahora mismo Cojo aquí Cambio esto Y me pongo esto Lo activo Vale Bastante bien Bastante bien Porque entonces Se quedan los esqueletos No se pierden Que eso era una de las cosas Que me apetecía probar Con lo que evidentemente Pues vamos protegidos Y aparte Llevamos al puto ejército De la ver Que nos va a ir Ayudando a Evidentemente Que no tengamos Tanto problema Los compañeros Esqueletos por aquí Una aberración Imagino que será Haciendo los niveles Superiores De las vacas Y cosas por el estilo Que podrás subir Por encima Del level cap O alguna historia De esa Porque si no Vamos O sea No se Tiene que haber un nido Estos En algún momento Los empezaremos a ver Los nidos De los probofétidos Estos Voy a aportar La ciudad Es que al final Acaba con 10.000 cosas De todo Tío Que no se Siento Ha dicho siento Pero ya no ha dicho Nada más No se si iría a decir Algo de que sentía Magia por aquí O alguna historia Ah no Esto voy a quererle Una combinación concreta Si mal no recuerdo ¿Verdad? A ver Poción curativa Gorro metálico Fajín Poción curativa Poción curativa Poción curativa Vale Démosle Caña amigo Más uno de energía Bueno En general Me interesa Simplemente ya Por tema de durabilidad De defensa Y de todo ¿Vale? Y este fajín No lo voy a coger de momento Ni lo voy a identificar ¿Vale? O sea Simplemente lo vamos a llevar ahí Porque hay que llevar mierda En el inventario Porque es como una especie De norma suprema De todos los MMOs ¿Vale? Si puede ser que en cualquier momento Me empiecen a dar Cabezas sangrientas De betetas a ver qué Sanguijuelas Y alguna mierda Por el estilo Para poder llevar el inventario Bien cargadito de porquería Sería muy feliz Porque parece que es como La nota habitual De todo MMO Mira Esto son los neos De acuerdo con lo que decía Este hay que destruirlo Porque si no siguen saliendo Bichitos Os lo digo como si fuera novedad Pero bueno Lo digo para la gente Que nunca ha jugado a Diablo No sé Porque no haya tenido infancia Hay cosas para leer Bich Se lanza como una especie de Ah Los del clan de la luna Tío Ya no me acordaba De los minotaures Estos Que no son No son exactamente Si son minotauros ¿No? Minotau Ah Ahora no lo sé Los minotauros Son los que tenían Cuatro patas No Esos son centauros Minotauros son los Los que son Con cuernos Los que me parecen toros Los del laberinto del minotauro Correcto Ahí estamos A tope con la mitología griega Venga A ver por aquí Oh esqueletos contra esqueletos Matanza de espinas Has comido pene Vale Me gusta enormemente El tema de este Vale Lo de las botas A ver si nos mejoran Algo No llevo botas ¿Por qué no llevo botas? ¿Qué pasa? ¿Por qué va descalzo Este señor? Que te vas a pinchar Con los huesecitos Hombre Se van quedando Las pociones de man Es que ni me las llevo Tío Es que no No me son útiles Porque utilizo Una vez de allá para cuando El tema del El tema de lo de la resurrección Ya O sea que no me es Ni medio interesante El tema de De hacer cosas con eso A ver por aquí Madre mía Me acuerdo cuando jugaba A Diablo Que era como Dios mío Que gráfico Ahora se nota muchísimo La cuadrícula No sé si soy consciente De ello Evidentemente en la época Como todos los juegos Funcionaban Pizca más o menos Pues no eras tan consciente De ello A día de hoy Lo noto muchísimo El tema de que está hecho Con una rejilla Con una cuadrícula Y que los personajes Se van moviendo Por esa cuadrícula De hecho cuando calculan Una dirección Si los cambias de dirección Cambian en esa cuadrícula Es una cosa ahí Bueno pues cosas de De como era antes El cálculo de rutas Y todo eso Hoy día Las coordenadas X, Y, Y, Z Se calculan de otra manera ¿Se la vi? ¿No quisiera dejarme Muchos agujeros En los recorridos Que hagamos? Eso de hecho No sé ni qué es Creo que es un libro De experiencia ¿No? Y así La condesa Que se había bañado En la sangre Rejuvenecedora De cientos de vírgenes Fue enterrada viva Y su castillo En el que tantos Sucesos crueles Tuvieron lugar Se derrumbó Rápidamente Convirtiéndose En ruinas Todo lo que queda Es una torre solitaria En la espesura Olvidada Por la mano de Dios Que se levanta Sobre las mazmorras Enterradas Se cree Que la fortuna De la condesa Fue dividida Entre el clero Aunque algunos Dicen que parte Sigue sin encontrarse Y está enterrada Todavía Junto a las calaveras Podridas Testigos mudos De la deshumanización De la criatura humana Vale Bastante bien Me ha atado Otra misión ¿No? Busca la torre Del pantano negro Más allá del bosque oscuro Vale Bastante bien Tenemos la del toma Del pasadizo Bien Ok Misiones Eh Un segundito Que voy a dejarme Esto de aquí Investigado Vale Simplemente porque Sepa que por ahí No hay camino Que es importante Porque si no luego Cuando vemos el mapa No sabemos por donde Tenemos que tirar A ver Un segundito Que he clicado Fuera de la pantalla Regénérate un poco Ok Templar de la habilidad Ok Me resulta bastante extraño Que no haya encontrado Todavía el teleport De esta zona Vale que estoy yendo Justo por el portecito Y que bueno Pues eso Quieras o no Ayuda Para el tema De la exploración Pero yo no sé Ok Bastante bien No sé si los compañeros Aquí subían también De experiencia O algo de eso Es decir La page Esta Creo que podía subir De experiencia No me acuerdo Exactamente Eh Aquí está Perfecto El del campo pedregoso Lo activamos Y listo Vale Esto es lo que Estábamos buscando Fundamentalmente Para tener un poco Una visión de este área Vamos a investigar por aquí Simplemente por terminar De cerrar lo que es Este mapa No me interesa Ni siquiera Ni el combate Vale O sea Solamente quiero Cerrar lo que es el mapa Para saber que ya Por aquí Ya lo tengo Todo hecho Es que sé que En Diablo 3 Evidentemente Por lo que estuvimos viendo Si que le podías equipar Objetos Y cosas Pero no recuerdo Si aquí se le podía Hacer algo similar Creo que equipar Objetos como tal Evidentemente no Pero no sé Si subían de experiencia Con Conforme iban Estando un tiempo contigo Ya eso Si que no me acuerdo Es algo que Llevo demasiada carga En serio No puedo llevar Un puto zafiro de mierda Así Ese es el momento En el que estamos Es que ya llevo 15.000 pociones Otra vez amigo A ver Investigar esto Yo que sé Dos de vida Y esto me da resistencia Al fuego Pues me voy a quedar Con los dos de vida Muy ricamente Además Bueno Nos vamos a llevar ya Entonces Lo que es el zafiro fragmentado Nos vamos a ir para la city Y vamos a cortar por aquí Este episodio Chicos Que llevamos 28 minutitos Así que nada Nos vemos En el siguiente episodio De Diablo 2 Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!